...conocido para este jueves, el Ministerio de Educación informó que las actividades educativas se van a llevar a cabo con total normalidad para La Paz, Oruro, Potosí, Chukizaca. El Ministerio de Educación informó que las actividades educativas para este jueves en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chukizaca se realizarán con normalidad. Estos departamentos deben cumplir hasta el 7 de diciembre sus actividades laborales, ya que se amplió una semana más la vacación invernal. Las clases son normales, ustedes ya conocen, el Magisterio Nacional, en todo caso el Magisterio del departamento de Oruro, de Potosí, de Chukizaca, en todo caso los 52 distritos del departamento de La Paz, con la finalidad de poder cumplir los 200 días de trabajo, deben trabajar hasta el próximo 7 de diciembre, fecha en la que van a cerrar la gestión educativa, en temas de relación maestro-alumno, para poder sistematizar posteriormente el tema de las calificaciones y poder emitir a las libertades electrónicas en el ámbito que les corresponde, y emitir los diplomas de bachiller para los estudiantes del sector secundario. La Paz, Oruro, Potosí, Chukizaca. Chukizaca y los 52 distritos del departamento de La Paz, la zona altiplánica en todo caso. Además, la Federación de Choferes 1 de mayo en el departamento de La Paz manifestó que rechaza el paro convocado para este jueves de algunas plataformas ciudadanas. Manifestaron que esperan que no existan provocaciones por estas plataformas que se dirigen a la sede de gobierno. Lo que se está haciendo es instruir a que los compañeros puedan prevenir cualquier tipo de amagues o enfrentamientos. Esperemos que sea un paro pacífico, pero a nosotros quiero aclarar, en ningún momento nos ha llegado ninguna invitación, ni mucho menos conocemos el paro que se va a llevar hacia adelante. Sabemos que es público, que va a ser por el tema del 21F, y nosotros como transportistas simplemente estamos instruyendo que los compañeros tengan cuidado en la circulación del día de mañana. Además, dejar claro que el paro creo que de mañana es quizás esto apoyando a algunos candidatos o biomeos que ya están inscritos en la Corte Nacional Electoral, del cual solamente son del pasado, ¿no? Y nosotros prácticamente como transportistas, les vuelvo a reiterar, no hemos recibido ningún tipo... Algunas plataformas ciudadanas realizan una marcha rumbo a la sede de gobierno en rechazo de la postulación del presidente Evo Morales, mientras que organizaciones sociales se declaran en emergencia para defender la postulación del binomio Evo Álvaro.